Dice, para hallar la altura de un globo realizamos las mediciones indicadas en las figuras. Muy bien, tú tienes tu globo. Globito. El globito es esto. Y te hacen estas mediciones. Para abajo. X. Te pones aquí una X. Luego aquí un ángulo recto. Luego un ángulo... Aquí de 75 grados. Luego hacen un triángulo aquí. Porque le da la gana. Una raya aquí. Este es el punto B. Este es el punto A. Este es el punto H. Y el globo es el punto G. Por poner algo. Y este ángulo mide 63 grados. Y te preguntan, ¿cuánto dista el globo del punto A? ¿Y cuánto del punto B? Y acá altura está el globo. O sea que te lo piden todo. Ah, no. Me falta una cosa. Que este ángulo mide 72 grados. Y menos mal que me dan que esto mide 20 metros. Si no, estoy muerto. Entonces, sabiendo que esto mide 20 metros. Yo puedo usar el teorema del seno. Para sacar cuánto mide. Este lado y este lado. ¿Sí o no? Porque este ángulo lo puedo sacar. Este ángulo sería 180 menos 72 menos 63. 45. Este mide 45. A esto le voy a poner nombre. A esto le voy a poner, por ejemplo, I. Mírame. O le pongo GA y GB. No, le voy a poner I y Z. Entonces yo puedo decir que 20 partido seno de 45 es igual a GB partido el seno de 72. O sea que la distancia de G a B es 20 por seno de 72 partido seno de 45. 26,9. ¿Qué? Y es que le he puesto GB o Z. Es que le he puesto GB. Me gusta más. Es Z. Y lo mismo puedo hacer con el otro. 20 partido seno de 45. Igual a GA partido seno de 63. Entonces la distancia GA sería 20 por seno de 63 partido seno de 45. 25,2. Y ya lo tengo todo hecho, ¿no? Pues Z mide 26,9. Y mide 25,2. Y ya esto es un triángulo rectángulo. Esto es un triángulo rectángulo. ¿Vale? Entonces yo en este triángulo rectángulo tengo la hipotenusa y este cateto. Y este ángulo que es de 75 y quiero calcular cateto opuesto. Entonces el seno de 75 va a ser cateto opuesto que es X partido de hipotenusa que es 25,2. O sea que X sería 25,2 por el seno de 75. 24,34. ¿Tú lo ves o no lo ves? Dime. ¿Qué es lo que no ves? No, que sigue. Sí, pero ahora tiene que poner cétulos de saquen. Si, pero ahora tiene que ponerle a ser tú lo que yo te saque.